Gracias por el contacto. Una de las más afectadas. Su nombre, por favor, y me cuente. Juan Carlos, Juan Carlos. Sí, una de las más afectadas. O sea, vivimos continuamente con Sin Luz, mano. Ya estás cansado, ya. La comunidad se alzó y ya estamos... No queremos nada, queremos solución. Queremos que nos den respuesta, pero sólida. Que nos diga a nosotros qué es lo que pasa en realidad y por qué no tenemos la luz, el gas, la comida. ¿Por qué no ha llegado? ¿Qué pasa? O sea, alcalde, gobernador, alguien que se acerque hacia la comunidad y que diga aquí qué es lo que sucede. Para qué saber, porque no estamos interesados sobre eso, mano. Ya está bueno, ya. Estamos cansados. Ustedes presentan corta del servicio eléctrico. ¿Desde qué hora? No, te puedo decir desde el jueves pasado, 25, 20, 30 veces, 40 veces. Ahora, anoche empezó a las 5 de la tarde y de hoy se dice a las 11 de la noche. Y entonces todavía... O sea, uno con duda de que prende o no prende lo que tiene, porque si no se queda sin nada. ¿Quién te responde por eso? Nadie. Por la pérdida de los equipos. ¿Han reportado pérdida de equipos? Sí, sí, sí. Y por cierto, no hace mucho reportamos un congelador que se quemó. ¿Quién le va a responder a esa señora por eso? Hay una persona enferma ahí también que necesita oxígeno. Y no, ¿cómo se llama? Y no ha podido, pues, porque no hay luz, pues, no hay luz. O sea, la luz no está, pues. O sea, ¿qué respuesta dan? Hablen. ¿En Uruguay todos los sectores se les van a luz o no? No, en Uruguay, en Uruguay, en Uruguay, porque le puedo decir que la batalla, le puedo decir que el barrio de Bolívar, parte de Uruguay 3, no pasa esos casos. Según dice la gente, porque supuestamente es gente del cuerpo, es gente del gobierno que vive de ese lado. Nosotros no tenemos ese conocimiento. ¿Ustedes ni siquiera saben si son cortes programados o se tratan de...? No, no son cortes programados, son saboteos. De paso, allá adentro de la gente de Uruguay hay una manzana que se le cayeron cuatro cables. Tiene cuatro días que se le cayeron. Y cuerpo, le no se había acercado, si quiera revisar, hasta hoy que trancamos que se aparecieron. Ok, muchísimas gracias. Parte de las declaraciones de uno de los vecinos de esta comunidad que este lunes ha salido a protestar. Vamos a ver a través de las imágenes de Jesús Fonseca, mi compañero, cómo se encuentra la avenida Circunvalación que se ubica en la ciudad de Acarigua, como ya lo decía antes, una de las zonas bastante afectadas por las fallas en el servicio de electricidad. Con esta información desde Portuguesa, nosotros les invitamos a que sigan en sintonía de nuestra señal. Le reportó María Ángel Moro Colmenares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!